Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Kingdom Hearts 2, retomándolo, esta vez sí que desde donde lo dejamos, digo esta vez sí porque el anterior capítulo es técnicamente el 37.5 y ese no lo retomamos desde donde lo dejamos, en fin, creo que al final del anterior capítulo comentamos que íbamos a hacer el coliseo del Olimpo, no recuerdo por qué y de hecho estaba muy tentado de hacer el mundo de pesadilla antes de Navidad porque ya se consigue una de las mejores llaves a espada del juego, como os dije en el técnicamente anterior capítulo del juego, el 37, pero bueno, por cuestiones de que tengo que hacer el coliseo del Olimpo nos vamos a meter ya por aquí y a ver qué nos cuentan, técnicamente lo que tenemos que hacer hoy es técnicamente, técnicamente, estoy diciendo demasiado técnicamente y me raya la puta cabeza, que hoy tenemos que hacer Hades, por cierto, he estado pensando y como casi casi ya he tomado la decisión de comprarme una Playstation 4, me está costando la vida decidirme, ya os lo he comentado, Playstation 4, un solo juego, hay algunos exclusivos en el futuro que podrían interesarme como Final Fantasy XV, pero es solo un juego, bueno, la cuestión que me está costando decidirme, pero como puede que lo haga y quedan 10 días ahora mismo para mí para que salga el juego, pues bueno, como que le tengo que meter bastante caña a Kingdom Hearts para acabar a tiempo y que no se me junten las dos series, así que venga, vamos al coliseo del Olimpo, a ver qué nos cuentan ahí. Herc, we know you're a hero. Oh, that's right, blunder boy, how could you mow on a momentous day like today? The Undedrome's back and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me, hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only lord of the dead, brings you the ultimate games to celebrate the reopening of the ultimate coliseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title, ultimate hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supremely. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise... You'll never see your girlfriend again. Low life! Ha, you're too kind, kid. Esa tontería de bocadillos que nos ha salido al final es básicamente porque podemos seguir apuntándonos a las copas normales. Lo que sí que toca hacer, me acabo de dar cuenta, es guardar la partida porque he derrotado a nuestro queridísimo... A nuestra queridísima Laxerne, pero no he guardado. Vale, y ahora sí, vamos allá, vamos a apuntarnos a la copa Hades. Son tres combates técnicamente y creo que también tendremos que visitar los aposentos de Hades eventualmente. ¡Vamos! Pues un combate facilito, así para empezar. Creo que la Hércules ahora mismo no tiene todos sus poderes, ¿vale? Tendré que ser un cuenta, es importante. Había por ahí un comando de reacción. Lo que sí que tengo que instalar al loro es de la mierda de salditos que se pega al capuche. ¿Qué vale? Era el del tornado, después de que sabéis que lo podemos coger, agarrar para que nos ayude a derrotar a sus compatriotas. ¡Epa! Cuidado, cuidado, cuidado. Quería hacer otra cosa yo, quería que estaba en el medio de un convoy, no era verdad. Ahora, venga. Y ya está. ¡Ah, no! Nos falta el taladrillo este. Ya está. Facilísimo. Vale, ahora tenemos que hacer otro combate y luego nos tendremos que ir a las habitaciones de Hades. Venga, va. Rápidamente. ¡Corre, corre! Cosa mala. Pues no sé qué tienen de malo, la verdad. Podemos hacer ahí un buen magneto. Y ahora, iba a decir hielo, ¿no? Hielo, no. Pues tendría que haber hecho un ataque en área. Pero no he dado de sí. Eh, petarán juntitos. Estaría genial, la verdad. Pero ha estado muy bien. Lástima de que no parece que lo vayan a hacer. En fin, vamos a acabar con el grandullón este. Ya os comenté que el electro no magneto es la calle. Esto nos ha dado un salduró poquito. A ver, eran chiquitines, pero aún así. Un magneto y un electro que les hubiera metido, que no lo he hecho, hubiera sido fantabuloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo existo. Ese es mi crimen. Es inexcusable. Oh, bien. Muy bien. ¿Qué pasa con Orin? Él nunca ha actuado así antes. Ok, así que hiciste un error malo. Yo existo. Pero hey, soy un hombre perdido. Tienes tu lado de nuestro pequeño negocio, y estoy dispuesto a sobrevivir una transgresión o dos. Lo entiendo. Defeatir a Hercules. Y sus amigos medallados. ¿Qué? No, solo Hercules. Oh, no me digas que has olvidado quien está en charge. No. Hercules, y los otros tres. ¿Estamos claro? Estamos claro, Hades. Lord Hades. Lord Hades. Lord Hades. Lord Hades. Now go. So that's how he's controlling Orin. Then I'll first. You're right. Say hi to her, I was после delineados. No 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 no. So I'm buying a hand in charge. What? It's just like this. You're so sorry. No? Now you're so sorry. You're so sorry. Oh, I'm sorry. No, you're so sorry. I'm sorry. ¿Qué pasa, Sara? Oren está en problemas. Es como que Hades le ha rechazado. Está usando algún tipo de estatua. ¿Sabes algo? Eso suena un poco familiar. Hades podría estar usando esta estatua para guardar la voluntad de Oren. ¿Qué te lo haré? Veamos si puedes encontrar esta estatua. Tiene que estar en algún lugar en el mundo. Exacto, estoy en el lugar. Me diga que no te crees que te crees. Tienes un partido que viene. Voy a luchar a Oren en la final. Uno por uno. Oh, te lo haré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso va a conducir al público. Lo mejor. Le prometo al público el evento de sus después. Y ahora sí que tenemos que ir a los aposentos de Hades. Me parece que la zona es exactamente la misma. Así que en principio no tendríamos por qué verla entera. Ya me entendéis. Pues fíjate tú que me acabo de acordar ahora de una pequeña tontería volviendo al tema de Bloodborne, PlayStation 4 y tal y cual. Y es que ahora mismo... Y es que ahora mismo... Estoy pensando... ¿A qué estoy jugando? A Kingdom Hearts. Un exclusivo de PlayStation 3. A Kingdom Hearts 3. Perdón, de PlayStation 4. A Kingdom Hearts 3. No me acordaba, creo. Bueno, no me acordaba y no estoy del todo seguro, pero estoy casi seguro de que Kingdom Hearts 3 será exclusivo de PlayStation 4. Así que ya tengo otro más añadido a la lista de exclusivos que me pueden interesar de PlayStation 4. Siguen sin ser muchos juegos para mi gusto, pero bueno. Imagino que tarde o temprano iba a tener que comprarme una PlayStation 4. Así que más vale que lo haga ahora, que tengo un día ahorrado que no. Cuando no tengo dudas. Bueno. Remedio. Tendría que apopinar unos 400 y pico pavos que vale. Ya sé que le doy muchas vueltas a las cosas. Ya sabéis, os lo he dicho un montón de veces. Soy muy, pero que muy redundante. Vale. Y quejica, también soy muy quejica, pero eso no me apetece recordarlo ahora. Vale. Esta ya es la última oleada. No sé si luego hay que matar una oleada ahí frente a la puerta. Podríamos haber pasado de las dudas oleadas usando el monopatín, pero a ver. Tampoco seamos gilipollas, que tengo que subir de nivel. Es que si no luego, cuando tengo que subir a nivel 70 o así para hacer ciertos combates que se recomienda tener un poquito más de nivel o de equipo de tal... Hostia, lo pasaré mal para subir de nivel. Y más para la gruta de la evocación, que sabiendo lo que es, sé que necesitaré bastante nivel. Por lo menos, nivel 50, nivel 60 para limpiar un poquito... un poquito bien. El último tramo es el peor. Llego. ¡Gracias! ¡Arguen! ¡Cállamos! ¡Vamos! No es demasiado tarde. Vamos volverse a tirar. ¿Dónde está la sensación en todo esto? Debe tener otro camino. De tus muertes significan nada. Debe vivir. Lo entiendo. Esto es lo que pertenece al corazón de Orin. ¡Gorsh! Debe haber tenido una vida muy rara. Sí, pero en el final, eso es realmente lo que le hizo más fuerte. ¡Vamos a la vuelta! ¡Nosotros! ¿De dónde vinieron? Las voces que se han escuchado ahora en el aire eran las voces de... No me acuerdo del nombre de los compañeros de Auron. Pero bueno, imagino que se hará de cuando derrotaron a Sin por primera vez. Auron con el padre de Dibus. Hay algunos que me dicen... No sé cómo decir esto. La cuestión es que me he interesado por la historia de Kingdom Hearts 10. Siempre me ha resultado interesante. También os lo he dicho a Jumper. Que aunque no juegue en juego, siempre me suele interesar o resultar curioso el tema de los jefes y tal. Así que la historia de Final Fantasy X la he consultado y sé en gran medida de qué va. No me acuerdo de los nombres de los personajes, eso es la historia, pero sé de qué va. Y la cuestión es que Auron ayudó a derrotar a Sin en la ocasión anterior a la que se ve en el juego. Y supone que el invocador que... No sé si que se tenía que sacrificar a alguien. Una cosa un poquito rara, pero me imagino que esas voces que hemos oído ahora eran de aquella ocasión. El último creo. Sí. Y pronto subiremos de nivel. No. 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 Europa lo hacen de esto los van a dar una llave espada a la pasiva la volada pequeña Esto nos pueden dar una llave espada muy molonga y muy chula. Una llave espada... una... Más molonga que otra cosa porqué buena realmente, no sé si es, si es, si es una lena de trascitud... Oh, encima nos saltan todo, madre del amor hermosa. Qué ricura. En fin, vamos a darle ya la Por qué venir a Auron vamos a darle ya la Starr a Auron. Auron. Finish him! Auron! No! Hell, Auron! This will last your war! Sora. Donald. Goofy. Auron! Why those little... Prisoner! What happened to our mutual agreement? I can give you a clean slate, but you gotta work with me. Maybe you didn't hear me. This is my story, and you're not part of it. That's... It! This game is over. I've played by the rules so far. Okay, I confess. I was hoping Wonder Boy would lose, but it was still a fair fight. Come on! Is that really so wrong? Huh? Really? A fair fight? Laugh, laugh, laugh all you want! Because the laughing is about to stop! Wanna know why? Because now we're gonna play by my rules. Meg! Hercules! Hey, I warned you right at the get-go. You don't compete, you lose the girl. No! No! Meg! Hang on! Looks like Wonder Boy has dropped out of the stand. Well, you've still got us to deal with. Oh, yeah! This is gonna be good. Oh, yeah! This is gonna be good. I'm notれた. Tienes a lot of the game, right? It's gonna be bad. I'm gonna have a lot of the game. Oh! What? You must be confident. Oh, yeah. I feel bad. I haven't gotten to a lot of the game. What? alegría. Me parece que cuando está rojete es invulnerable, si no me falla la memoria. A ver... Efectivamente, tenemos que esperar a que venga Tito Hércules, que le va a venir ya, y le podremos hacer daño cuando esté... Bueno, con este rojete le podremos capitar la rojez y podremos hacerle daño cuando esté azulito. Creo que un verdadero héroe debería ser capaz de ayudarte. Pero tú... Te lo juro, Hades. No me esperaba a dar mi vida a Megs, y luego me recuerdo. Un verdadero héroe es medido por la fuerza de su corazón. Nunca me olvidaré de eso de nuevo. No hay más estuces. Las personas siempre hacen cosas 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 cuando están en amor. ¿Qué es tan divertido, los imbéciles? ¡Cómo se apetece un fin de fin! ¡Cómo se apetece! Y no sé si lo habéis observado, pero las pupilas de Hades no paran de dilatarse y de encogerse. Al menos me ha parecido ver eso ahora en el juego que se ha visto en primer plano. A ver... Ahora tenemos que hacer comandos de reacción con mérdoles. Va a dedicarse a crear algo de esferas. Y tenemos que mandárselas a Hades para quitarle la forma de esa chunga de la muerte de Hades. En fin, lo haremos rápidamente. A ver, cuidadín. Más salveceras. Técnicamente no tenemos por qué lanzárselas, ¿vale? También podemos golpearlas y más, pero eso no va a hacer que se las lancemos directamente a Hades. El comando de reacción. Que si bien nos va a dejar un poquito expuestos, también les dará casi siempre. ¡Ojo! ¡Mira! No sé para qué nos dan lo de bloqueo. Ahora mismo no hace falta. No sé si habrá algún ataque que tiene toda la sala. En principio la pelea con Hades es bastante sencilla, la verdad. A ver... Hielo. Hace mucho daño. Un daño ahí salvaje de la muerte. Es un daño bastante normalito. Alosfera. También creo que le aturde, o sea, ¿no? No ha pasado nada. Alosfera. Por cierto, pues alguien esperaba haber un combate contra Hades. Veis. En la copa diosa del destino me parece que era... Ese combate contra Hades. ¡Zaca atrás! A ver, sacamos rápidamente el combate de Hades. Muy sencillo, ¿eh? A base de Alosfera. Corre ese aturdido ahí mucho, mucho rato. ¿Para que no hablo? Sí. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Me vuelvo a pasar que hablo y... Hablo y sube el pan ahí. Ahí está. La alosfera. Cuidado. Eh... Igual me tengo que empezar a plantear la idea de curarme, ¿no? Sí. Espero que no... ¡No! ¡Uh! Me he quitado la alosfera. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a esquivar un poquito ahora. Hasta que Hérculín vuelva a poner... ¡Ah, la alosfera! ¡Madre mía! ¡Qué madre me las has puesto! ¡Qué fatal! ¡Has puesto en cuenca! ¡No puedo lanzársela! ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Le quedan todavía dos baratos! ¡Venga! ¡Venga! Un par de baratos buenos. ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Aquí estás, hijo de puta! ¡Va a jugar a la turda con otra alosfera! Esta, por ejemplo. Mmm... He hecho una cosa un poco rara. En fin, pronto volverá a poder curarme. No pasa nada. ¿Le he dado poco a la alosfera? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! En fin, en todo caso... ¡Ya está! ¡Claro que sí! 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 ¡Es... ¡No! 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 Viví mi vida defendiendo a otros, pero ahora no hay nadie más para proteger. Quizás es el momento que me formé mi propia historia. Sí, lo mereces, Orin. Después de todo lo que has pasado. Supongo que debería agradecerles. No en todo. Bien. Quiero decir... Claro que podrías agradecerle a nosotros un poco. Deberías decir lo que significas. Supongo que podría agradecerle algunas palabras. Gracias por medir. Hey, ¿qué significa eso? Y ahí lo tenemos, Guardián del Alma. Aumenta un 50% el daño causado por los comandos de reacción. Una maravilla donde las haya. Al menos en los combates en los que hay muchos comandos de reacción. Por ejemplo, el de Saldin, en el que no paramos de utilizar salto y similares. No sé si habrá alguno más. Seguro que sí. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Sí, antes de empezar a medirle y... ¡Ah, sí! ¿Están los turquíses intentando tirarme de un trabajo? Si te vas a hacer cada desafío, ¿quién voy a entrenar? ¡Ah, no puedes abandonarme ahora, Phil! Tengo que estar en el top de mi juego en caso Hades se vuelve a la vez. ¡Hey! ¡I me creo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos, Phil! ¿Cómo se va? ¡Vamos a ver ahora! ¡Ah, sí! Bueno, sin mío Chicos no es tanimes bien. No muy bien tanisezado. Ok, ok, ¿estaremos la respuesta? ¡Vad, chid! No es mi trabajo. ¡Oh, Phil! Porque si fuiste, no hay problema suis de estar aquí. Voy a ser de todos los heros en un corazón. ¿Qué? ¡Se puede užjerlo! En segundo pensar, si son tus heros chicas, todavía aún hay mucho trabajo para hacer. Hey, what do you mean? Go away. Phil! Leave me alone. Cedad? Bueno, ¿qué sabes? Vale, pues mundo completado, ¿cuál debería ser el siguiente? Pues es una muy buena cuestión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se ha agregado un nuevo episodio. ¿Dónde? Hostia, si es en Villa Crepúsculo igual nos vamos ya, ¿eh? Ay, no tenemos la suerte. Tiene pinta de que el nuevo episodio es aquí en Bastión Hueco y es que tenemos que volver también al mundo de Tron, pero vamos a ir por orden, ¿de acuerdo? El siguiente mundo será, será, será... pues estoy debatiéndome entre Pesadillas de Navidad y Agrava. Será uno de los dos, pero no sé cuál. Ya os lo diré en el próximo capítulo. Por ahora, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Kingdom Hearts 2. Hasta luego.